amigos voy a enseñar algo este carro tenía reversa original pero era automática o sea que antes era le metía en reversa y encendía porque aquí tenía la conexión pero ahora lo que pasó como la cambiaron estándar a saber si no está muy oscuro aquí adentro creo que si está muy oscuro pero mira hace cuenta que la hicieron ahora estándar si te enseño el arnés aquí está mira viene siendo este entonces el verde este es el de la reversa y este es el que tiene corriente es este azul tiene corriente cuando abres la llave es lo que voy a hacer voy a jalar estos dos y los voy a llevar hacia adentro para sacarlos afuera de la palanca para cuando meta uno reversa a ver cómo hago un bracket que las varillas sienten el switch para que le tiren corriente y encienda atrás entonces a lo que te voy a mostrar luego como hice el bracket pero o sea lo que voy este que era el original venía abrazado en la columna y aquí hacía el cambio por medio de este switch entonces ahí te voy a mostrar cómo nos queda ahorita por lo pronto pues no tiene reversa como la activo es con un switch y pues tiene allí su su palanquita pero obvio tiene que estar abierto pues él a la llave para que funcione y la activo decir con eso ahorita ya está mira es como la estoy activando entonces a ya con el suichecito lo vamos a hacer que sirva con ese y también con el switch palanca y switch ya te voy a enseñar a ver cómo me las ingenio porque veo que cuando metes reversa queda en cierta ubicación voy a ver qué invento hago te muestro aquí ya lo pegué y lo metí por el hoyo para allá para echarlo para afuera pero también te voy a mostrar que acá también está ese cable no más que lo quise hacer así para correr ignición también ahorita que viene siendo este pero también es este mira ese que está aquí arriba en la conexión que está así el mero de arriba este es el de la reversa en esta chevro le creo que es 89 entonces ahorita como ya está eso aquí así nos lo vamos a llevar todo hacia que se vaya para allá y caiga allá un talo de las palanquitas muestro cómo puse aquí el sensor y le puse te invito lo voy a echarle silicón pero mira le metí un tornito ahí y aquí ya se va a presionar y listo vas a mirar con esto a métele reversa ahí está quítale reversa ahí está entonces va a tirar un pulso de tierra a uno y uno voy a armar el relevador para que cuando tiene tierra tiene corriente hacia atrás y así de simple que está lo bueno que voy a hacer para que no le vaya a entrar agua voy a llenar todo eso con silicón y no más dejar el puro suyo pues así me la ingenie tú tienes que ingeniarte la como peguen las varillas porque estas otras son de las otras velocidades primera segunda y tercera entonces ahí ya le metí su tornillo y quedó pero maciza mira súper maciza fíjate lo que hice ahí ya no más lo bañe de silicón para que no le vaya a entrar agua y listo ahora sí ya corría el cable para allá y voy a hacerle su relevador cables están aquí arriba mira este este viene de la ignición o sea cuando abres la llave aquí va a haber corriente y este viene el verde que te enseñe que va a ir para atrás entonces vamos a decir este este va a ser entrada hacia el relevador que lo vamos a poner en este caso le vamos a poner aquí al al 30 y al 85 le vamos a poner la entrada aquí así y luego en el 87 que salida lo vamos a pegar aquí al verde al verde que va a ir para allá y aquí en el 86 estoy pegando el que viene del switch ya de abajo que y este va a ir a tierra no más así entonces para cuando para cuando meta en reversa tire tierra aquí y activesa entonces está lo voy a pegar ok entonces así lo hice mira lo está por por mientras no pegue a la tierra de mi probador y normalmente esta corriente como te la enseñé de abajo del volante no ocuparía fusible porque tiene el fusil original del carro pero en sí le volví a poner otro por cualquier cosa entonces ahorita y ya está y ahorita lo que tenemos que hacer es que le metan reversa a ver métale reversa ahí está mira reversa quítala quitada métale yo voy ahí está y eso se lo habíamos puesto allá las luces a quítasela pónsela pónsela qué tal esa eh vamos a te voy a enseñar cómo suena el ruile quítela oye aquí está puesta póngale reversa oíste quítala oyes listo espero que funcione el vídeo buen día buena noche no